Entonces, mi voluntad no tiene ya carrocería, no tiene nada, es el motor del coche, pero ya no tiene nada, no tiene que mover. Entonces, mis obras, mis palabras, mis pensamientos, todo lo que yo tengo, ya no tiene con qué actuar. Porque yo actúo con lo mío. Puedo ser agresivo, puedo ser muy tolerante, puedo ser pacífico, puedo ser, bueno, todos los temperamentos que hay. Bueno, pero eso es lo mío. Si me quito lo mío, entonces ya mi motor no tiene que mover. Entonces Jesús me da sus atributos, me da su carrocería, por decirlo. Y ahora tengo que mover, ahora la misma agresión, voy a responder con la parte divina. Me agrede, señor, perdóname, no sabe lo que hace. Cosa que no diría la voluntad humana. ¿Sí se entiende? Creo que no. O sea, es responder con lo que está llena mi voluntad, con lo que está llena. Y esa es la forma como vamos a actuar. O sea, significa en cierta medida saber cómo actuó Jesús y uno al recibir... No se trata de saber porque entonces usted tendría que ponerlo en práctica. No, es la voluntad divina la que va a ir a... Ejemplos, y yo creo que les ha pasado a algunos de ustedes. De repente, todas las mañanas, ustedes abren la puerta de los numerarios, van a sacar el coche y el coche del vecino parado a la salida. Y van con el vecino, el vecinito, el coche. Ay, perdón, se me pasó. Se van con un poquito de coraje. Al otro día, ya se van apurados, se abren y les coche del vecino. Otra vez. Otra vez. Todos los días. O sea, que llega un día que llega y le dicen, ¿qué vecino ni qué? Nada, hijo de tal, por cual, que no te he dicho, que el coche, que todo. Esa es la reacción humana. Pero resulta que hoy conoce el divino voluntario, usted está recibida, dice que sí, y mañana ya amanece con el divino voluntario. Abre la puerta y coche del vecino. Inmediatamente, ay, el vecino, se le repito su coche. Voy, también, voy a pedirle de favor que no vea su coche. ¿Sí se entiende? No es mío. Si fuera mío sería virtud. Voy con coraje entrepado, pero voy a decirle que por favor muero el coche. eso sería virtud la tolerancia la paz si es un mismo en el canto no veo como algo totalmente no me afecta fíjense un poquito el abandono es una virtud virtud es nada ninguna virtud porque las virtudes son posesión del alma ¿algo más? ¿qué te llama? ¿quieren ver lo que es un giro? ¿quieren ver lo que es un giro? ¿quieren ver lo que es un giro? ¿sí? ¿quieren ver lo que es un giro? ahora Carmen les va a enseñar a cuidar ¿quieren ser bien? gracias gracias nada más ¿Quieres otra cosa? Yo entiendo que Dios nos ama sufre por nosotros sabe todo es lo que es potente pero no sé si alguien habrá pasado de una pregunta un poco infantil pero si él sufre y él es súper poderoso ¿por qué permitió que yo en este momento esté llorando, arrepentida vas a estar con el infierno y en el fondo sufriendo porque me quiere pero me pone en una posición tan difícil que pienso yo que si me quisiera tanto a lo mejor no me lo hubiera puesto es parte de la pregunta pero esta es fe y no concluye a Dios bueno, es una pregunta muy interesante porque siempre estamos rechazando la parte nociva o sea, debemos entender que Dios crea un mundo perfecto que Dios crea un ser humano perfecto pero todo eso se fragmenta a través de nuestra vida una vida separada de Dios ya no tenemos esa posibilidad ahora Jesús viene a o sea, trata de rehacer al hombre pero para rehacer al hombre tiene que empezarlo a rearmarlo a volverlo a poner en condiciones cuando algo se rompe que nos rompimos nosotros como criaturas o sea, ya no somos el recipiente adecuado para recibir a Dios entonces Él tiene que venir y tiene que venir a rehacernos no a perdonarnos eso que quede muy claro ya lo dijimos hace rato no es el perdón lo que nos quiere dar sino nos quiere rehacer por lo tanto para rehacernos tiene que tomar los pedazos míos lo que se fragmentó tiene que tomar esos pedazos y ponérselos Él o sea, vivirlo Él porque la vida de Él es el cemento que va a rearmar todo nuevamente por lo tanto el sufrimiento cualquier cosa con el físico cualquier cosa que me hagan sufrir y nosotros preguntamos ¿por qué permite un niño sufriendo? ¿por qué permite la emoción de un niño? ¿por qué permite que me hagan daño? ¿por qué permite que yo sea de esa manera? ¿por qué permite que yo tenga esta enfermedad? ¿por qué permite que tenga esta discapacidad? y tantos ¿por qué permite? es primero por la libertad que le dé amor la libertad y Él no puede transmitir la libertad que no tiene porque si en un momento dado me impidiera hacer algo o me impidiera pasar por alguna etapa que tengo que pasar estaría yendo en contra de esa libertad que no tiene segundo a través de todo lo que vamos pasando nosotros es como Él pudo rehacerlo el sufrimiento que usted podría pudiera tener ese sufrimiento primero lo tuvo Jesús o sea Jesús tomó el sufrimiento de todos el que sea no importa y lo tuvo que sufrir Él y ese sufrimiento es el que rehizo mi persona el que rehizo la posibilidad de volver a tener esta vida divina entonces una vez que ya lo rehizo lo rehizo con su voluntad humana tomó mis pedazos y los puso como propios dijimos en la mañana que tuvo que sufrir tuvo que sentir en Él lo que es el pecado Él tuvo que sentir el deseo de pecar el deseo de matar el deseo de obrar de abortar el deseo de fornicar el deseo de todo pero eso lo toma y con su voluntad humana con su voluntad humana tiene que unirse voluntariamente a la voluntad divina como cemento para reparar lo mío ya que dé reparado pero quede reparado en Él ahora ¿por qué no permite que usted sufra? porque la está reparando en usted y si usted no lo permite no lo quiere lo rechaza entonces lo que pasa es que no está aceptando lo que Él dice y en ese momento usted está quedándose fragmentada en esa parte al final ya lo dijimos hace rato también tendrá que sufrirlo porque en el público tiene que rehacer esos pedazos pero en el purgatorio ya no hay voluntad libre ahí ya es fuerza y ya no tenemos la capacidad de obrar para ayudar sino todo nuestro enriquecimiento por lo tanto el sufrimiento en el purgatorio es infinitamente más grande y junto con esto por si fuera poco ahora Él la tiene que asociar al sufrimiento de Él y el sufrimiento de Él aparte de estarla reparando a usted a través de ese sufrimiento está reparando a toda la familia humana en ese punto en el punto que la está reparando a usted está reparando a toda la familia humana le está brindando la posibilidad de ser semejante a Él y le está brindando la posibilidad de ser corredentor no sé si le parezca poco amor con dolor y salvación de alma amor con dolor y salvación de alma más o menos así es entonces ¿por qué lo permite? por parte de la libertad tiene que permitir todo y parte porque Él sufrió todo y ahora nos quiere asociar a ese sufrimiento por eso es la petición de Tonto Cruz ¿de qué cruz hablaría? ¿de la que yo quiero ponerme? no de la que Él sufrió por mí de la que yo le ocasioné a Él esa es la cruz que Él tiene yo sé que es y además que esa cruz nos parece nos parece injusto injusto que un niño sufra sufra el abuso sufra el martirio o sea nos parece totalmente como biológico pero a través de eso Dios está sacando un beneficio para toda el gobierno y a ese niño voy a poner el ejemplo del niño de la Argentina si lo conoce o sea es una masacre total con ese niño ese niño es mágico ese niño está asociado al martirio de los hijos allá en Belén ese niño está sufriendo todo lo que sufrió Jesús se lo toma como martirio lo extiende en su voluntad y lo se viene en toda la humanidad desde el punto de vista humano es favoroso ahora ese niño está feliz en la vida en el cielo sabiendo que todo lo que sufrió en la tierra le otorga una gloria que es muy por encima de todos los demás pero aquí necesitamos otra vez ponernos en el plano espiritual si todo lo veo desde el plano material todo me resulta tremendo horrible entonces no nos centremos en la materia por favor centrémonos en lo que Dios quiere que nos nosotros la parte espiritual o sea y si no o sea hay que leer las obras de la pasión ¿se ha leído? ¿sí? ¿qué dice Jesús? fíjate en lo que hago yo para que lo hagas tú fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas tú también y luego dice fíjate en lo que hago para que lo hagas con tu amigo o sea o nos unimos a él o lo tengo que hacer solo y la iglesia nos manda como un deber repetir los estados y misterios de Jesús en esta vida es un deber doctrina de la iglesia católica pero ¿quién lo acepta? nadie es un deber sufrir con Jesús ¿qué voy a sufrir yo? lo que he sufrido en mi vida no me pide más no me pide que haga un lápiz y me empiece a ver de tu pligazo que haga un silicio y me lo ponga en tu cuenta en el estómago no toma lo que te toca te tocó una enfermedad te tocó una descapacidad te tocó un marido incómodo te tocó te tocaron hijos de lo peor no importa tener una suegra de esas que saben o sea lo que te toque toma y carga toma y carga no es no es una imposición no es una maldad de Dios es un dejar ser para que se entienda ¿quién ha sufrido más en este mundo? Jesús Jesús y algunos van a decir no, no, no los presos en Vietnam y ¿por qué tuvo que sufrir lo que sufrieron los presos en Vietnam los que sufrieron los campos de concentración de Alemania los que han sufrido todos los martes los que han sufrido los que se mueren de hambre los que han sufrido perseguidos los que sufrieron que se comió león todo todo lo conjuntó en él todo lo sufrió él para podernos redimir entonces esa es como la base de todo esto entonces ese preguntarnos ¿por qué? hay que entenderlo desde el punto de vista de la gloria que nos está dando y de la semejanza que estamos teniendo una consulta por ejemplo en términos de cómo saber en el momento preciso cuando ocurre por ejemplo un accidente no sé estoy pensando en un asalto en la enfermedad la aceptación por ejemplo un asalto con riesgo vital ¿cuál es la actitud que uno debiera tener como espontánea pensando en este criterio o sea en esta manera no hacer nada y dejarse asaltar o luchar y lo que pase lo entrego ¿cuál es como un poco el punto? ¿cuál es el punto evangélico para eso? entregar todo te quieren quitar la túnica entregarme la túnica y el manto y si se le olvidó algo ya que se le oye el ratero ahí se le olvidó corre atrás y dice oye toma toma se te olvida o sea no es no es no es no es yo haría a los clientes que ofrecer en ese minuto al señor ese terrible momento ofrecérselo en su vida y la voluntad así es y se haga su voluntad y él como que se te va a escapar todo el mundo también ha pasado bueno como que se cambia el sentimiento acaba de miedo y aparte aparte ahorita sale usted y resulta que su coche me gusta un saludo también ha sido un saludo y el saludo de la